¡Suscríbete al canal! 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 Túmate Aquí ¿Dónde? Otra vez aquí Salirte no se te va a salir el chaleco Vale, ya está Nos van a flanquear por las 6 Ya Llevar cuidado, es que no estamos rodeados Podríamos retirarnos hacia atrás ¿Llevas el tiempo controlado, machete? No, pero más o menos llevaré ya... Te quedará poco, ¿eh? Vale, nos retiramos Nos van a rodearnos Nos están flanqueando No, no, caigan Dove, se te va a salir el chaleco Vale, ha venido ¡Venga! Franky está con el otro muchacho Agáchate, que ya no llego Al final voy a hacer músculo y todo, metiendo chalecos aquí Vamos a irnos ¿Cobertura? Vamos a irnos ¿Puedo? Prepar el chaleco ¿Dónde está Franky? A 11 A 11 A 11 Es que no lo veo Levantate Preparate Preparate para correr ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti? No 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 Mejoras vienen por detrás Vienen por nuestro estrés Vienen por nuestro estrés ¡Muerto! Mierda Sí, está muerto también Bueno Bueno, lo he intentado Es que era complicado No, si te estaba viendo venir Digo... Es que han matado a la compañera Está jodido Sí, sí, estaban viniendo Pero... Ha muerto la compañera Digo, así me da tiempo a curarte ¿Es enemigo? ¿Avanzar? ¿Avanzar? Vale Bien Ya está, todos aquí ponen Hostia... Se han enviado Bueno Otro No susanico ya estos ¿Qué me mata yo? ¿Qué me mata yo? Venía de no los avances ¿Eh? Venía de no los avances ¡Ah! ¡Ah! Gracias. 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 Gracias.